de varias horas de compartir, el procesado llevó a la mujer a la habitación que tenía en la casa cural y después la presionó para tener relaciones sexuales. Como no fue correspondido, impuso violentamente su voluntad, la agredió físicamente, le rompió la ropa y la sometió sexualmente. Los dictámenes médico-legales evidenciaron que la víctima sufrió heridas en la piel y en diferentes partes del cuerpo, además de profundas afectaciones psicológicas y emocionales que aún se mantienen. Por estos hechos, el religioso fue sentenciado por el delito de acceso carnal violento agravado. La Fiscalía habla con resultados. Siempre es bueno en Caracol ahora hablar de casos resueltos, de casos ya con sentencia y con una justicia que por fin se hizo. En el caso de Yamile Roncancio, directora de Justicia para Todas, que para mí es un gusto saludarla. Yamile, gracias por estar en Caracol ahora y por darnos su testimonio. Yo quiero empezar desmenuzando este caso y su historia y su relato. ¿Qué pasó, Yamile, cuando tenía 25 años? Hola, muchas gracias a ustedes por la invitación y para mí es muy importante poder dar este testimonio en Caracol, que siempre he estado muy comprometido con las víctimas. Cuando tenía 25 años fui accedida carnalmente y de manera violenta por Andrés Hernán Muñoz González, quien hoy ya se encuentra sentenciado por un juzgado de primera instancia de Tunja. Con esta persona, pues digamos que la Fiscalía tuvo un lapsus al momento de relatar los hechos. Yo había sostenido una relación sentimental antes, nos habíamos conocido desde que yo tenía 15 años cuando ingresé a la universidad, Santo Tomás de Tunja, él era fraile, parte de la comunidad dominica de la Santo Tomás y años después entablamos una relación ya de tipo sexoafectiva que duró más de un año y una vez ya habiendo terminada esa relación por casos de violencia que sufrí también con él, pues meses después sufro esta agresión sexual en la que él aprovecha el hecho de que yo hubiera ido pues hasta Bella de Leyva para la despedida de otro fraile que pertenecía a la comunidad y bueno, a partir de ahí yo denuncié el mismo día y a partir de ahí pues pasan casi nueve años para que se obtenga una sentencia condenatoria en este caso. ¿Qué pasa tanto tiempo Yamile? Pues esa es una pregunta que yo todavía me hago, yo denuncié el mismo día, yo tuve que salir por mis propios medios con mucha dificultad de esa casa cural, que es la casa cural de la iglesia principal de Villa de Leyva, pues que muchas personas conocen y es como muy popular en Colombia, tuve que salir conduciendo, pues fui hasta Tunja, denuncié el mismo día, el mismo día entré a medicina legal, me toman mi examen médico legal y ese mismo día o a los días siguientes, porque eso fue un lunes, sale el dictamen diciendo que era compatible con un acceso carnal violento, con agresión sexual y a pesar de eso la fiscalía, pues la fiscal encargada en Tunja nunca emitió una orden de captura y él solamente fue imputado en 2019, es decir, cuando yo ya había iniciado pues mi ejercicio como defensora de derechos humanos de las mujeres y un poco pues como presionada a ella por esa posición que yo ya tenía y después pues fueron muchos años de mucho desgaste hasta que finalmente gracias a mi abogado Santiago Tobón y también al grupo de género de la Fiscalía General de la Nación, me he asignado un nuevo fiscal que es el doctor Mario y quien es quien obtiene junto con Santiago esta sentencia, pero fue un largo caminar pues lamentablemente porque hay funcionarios que no se comprometen con las víctimas, no se comprometen con sus obligaciones y pues somos nosotras quienes tenemos que soportar el paso de los años y casi que impulsar también por los procesos. Es importante conocer su testimonio porque también nos vemos, o muchas mujeres también se ven pues en varios obstáculos que usted tuvo en ese largo caminar, ¿como cuáles, Yamiele? Pues lo primero es que te pongan un estigma encima, entonces es como, ah, pero es que usted tuvo una relación con una persona que pertenece a la comunidad religiosa, entonces explicar que dentro de esa comunidad religiosa hay diferentes tipos de frailes, que hay unos frailes que tienen, pues digamos, que son religiosos, que dan misa, este no es ese tipo de fraile, que tienen otras libertades, dentro de ellas pues pueden tener relaciones amorosas, no son las personas que ordenan misas ni que están en ese ámbito, sino que hacen asuntos académicos y humanitarios, y después el estigma sobre las mujeres adultas víctimas de violencia sexual, y entonces se empiezan a preguntar que dónde estaba, que a qué hora era, que cuál, que cómo estaba vestida, eso que parece un mito todavía sigue existiendo, y el no creernos es súper grave porque nos obliga a hacer muchísimos esfuerzos para que nos crean, pero sobre todo ya en los casos en los que hay un dictamen de medicina legal, pues es aterrador porque casi que fuera como un mensaje de este tipo de funcionarios, como la fiscal inicial que yo tuve, de decir, a pesar de que tuviste tantas lesiones, 12 días de incapacidad médico legal, no, no, no importa, no es tan grave y no necesita un impulso como si otros casos, entonces casi que es empezar a jerarquizar a las víctimas, víctimas de primer nivel, de segundo nivel, las que ya definitivamente pues no importan, y eso evidentemente genera una dificultad en el acceso a la administración de justicia. Ya cuando mi caso pasa al asunto judicial ante jueces, tiene digamos más bien ritmo, y ahí venimos con otra barrera y es el ejercicio defensivo de los procesados, dilatar los procesos, enredar los asuntos, conseguir testimonios que no sirven realmente para otra cosa, sino para intentar desacreditar a la víctima, o mostrarla como una mala mujer, o como una mujer que se inventó las cosas por hacerle daño, digamos que sobre todo son los estereotipos. Yo quería preguntarle varias cosas técnicas de este caso, ¿Andrés Muñoz es ordenado sacerdote? ¿Es sacerdote ordenado? No, él es fraile cooperador, dentro de los dominicos existen diferentes tipos de frailes, y él es un fraile cooperador. En todo caso, él vive o vivía en ese lugar que estaban mostrando, que es una casa cural, tiene los privilegios que tiene un religioso, está adscrito a esa comunidad, y supuestamente iba a ser expulsado de la comunidad religiosa, que para eso se necesita un trámite incluso ante el Vaticano, que finalmente no han hecho. Él sigue perteneciendo a la comunidad dominica, e incluso cuando yo puse en lo público mi caso, era profesor universitario, era profesor de muchachas de primeros semestres de derecho, porque él también es abogado. Entonces, pues, él sigue siendo parte y goza de esos privilegios, y obviamente la confianza y la visión que se tiene sobre esta persona está asociada literalmente a ese aspecto de ser religioso. ¿En este momento él está en la cárcel? Sí. ¿Por la sentencia? No. ¿Por qué? No. Lamentablemente en Colombia han ido cobrando como mucha importancia algunos precedentes, que desde mi punto de vista como abogada son mal interpretados y mal aplicados, y es que como él se presentó ante todas las audiencias, como pues nunca faltó a ninguna audiencia, entonces entiende que no va a evadir el actuar de la justicia, que por tanto esa orden de captura o esa boleta de encarcelamiento será efectiva cuando quede ejecutoriada la sentencia. Como ellos presentaron una apelación, que además es una apelación absolutamente violenta, en la que dicen cosas sobre mí pues bastante graves, pues él sigue en libertad y seguirá en libertad hasta que se emita al menos la sentencia de segunda instancia que le corresponde al Tribunal Superior de Tunja en su sala penal. Yamile, ¿cómo justificó Andrés Muñoz a través de esa apelación el acto atroz que hizo? La apelación es un absurdo, la apelación dice que fue un acceso carnal violento sin dolo, es decir que no tuvo la intención de accederme carnalmente de forma violenta, lo cual es absurdo porque el dictamen de medicina legal es evidente, fueron 12 días de incapacidad médico legal, en el que se observan los desgarros que yo sufri, hematomas, equimosis, mordeduras e incluso presencia de sangre por uno de los desgarros que tuve. Y la otra postura que fue la que él manifestó como testigo, porque él subió como testigo, rompió su derecho a guardar silencio, es que supuestamente yo lo denuncié y me puse muy molesta porque supuestamente cuando estábamos teniendo relaciones sexuales, que eso no es cierto porque yo jamás quise tener relaciones sexuales ese día con él, él había detenido la relación sexual por atender una llamada y que yo me había molestado mucho porque había atendido una llamada y por eso según él yo lo había denunciado, pues es una defensa absolutamente absurda, pero en todo caso es el ejercicio de la defensa que es un derecho que ellos tienen y pues lamentablemente eso muchas veces se lleva por delante la dignidad de las víctimas también. Hágame el favor, Yamile. Y algo pasó, usted estaba relatando ahorita los obstáculos, algo pasó con una universidad también, ¿no? Sí, por supuesto, yo fui víctima de la persecución de la Universidad Santo Tomás de Tunja, mis notas de la maestría fueron eliminadas del sistema, yo terminé materias de la maestría justamente el viernes anterior a la fecha de la agresión, que fue el 15 de diciembre de 2014, y mis notas fueron borradas, casi no me puedo graduar, finalmente bajo la rectoría del padre Ubaldo, que fue el rector general hace unos años de la universidad, en el 2018 me pude graduar como magíster, con una mención además honorífica por mi trabajo de grado, pero luchando en contra de la Facultad de Derecho de Tunja, que pues ya tiene como una tendencia, una tradición de respaldar este tipo de actos, de no actuar en contra de este tipo de personas, después la universidad me contrató como profesora, como una forma, como si fuera de reparación, a pesar de que ya me habían ofrecido una reparación económica que jamás llegó y no ha llegado, y después me retiraron como profesora también de especialización y maestría, sin ninguna razón no me volvieron a llamar, pero se entiende que fue por el avance del proceso y por saber que iba a haber una condena, como la hubo pues inminente en contra de una de las personas que conforman su comunidad. En el hilo que usted escribe, Yamile, en su cuenta de Twitter, también cuenta que durante ese tiempo las personas allegadas al señor Andrés Muñoz, y el mismo Andrés Muñoz, usted sufrió hostigamientos por parte de esas personas, que inclusive cada cosa que usted escribía, cada chat le tomaban pantallazos a esa información, Sí, fue aterrador, fueron meses de acoso digital constante, en la que creaban cuentas falsas, pues sin ningún rostro que lo respaldara, pero en el que incluso expusieron fotos mías cuando tenía 15 años, expusieron fotos de mi familia, exponían fotos de lo que yo subía en Instagram, e incluso llegaron a decir que yo me estaba aprovechando de esto para enriquecerme a través del trabajo que hago con la fundación, lo cual evidentemente no es cierto y no hay ninguna base para decirlo, entonces fue muchísimo acoso, acoso por parte de parejas y exparejas de Andrés, y él pues que jamás ha dado la cara, pero que por la forma de escribir y demás, pues se sabe que es él escribiendo, cosa que pues no tengo cómo demostrar, pero evidentemente sí es una sospecha fundada que tengo, y pues es un acoso que obviamente en medio de un proceso penal te presiona de una manera muy dura, porque mientras que recibes todo ese acoso, a pesar de que yo he tenido la solidaridad de los colombianos, hay que decirlo, igual tienes que atender un proceso penal en el que yo tuve que ir como testigo, tuve que contar mi historia nuevamente frente a un juez, y tuve que contarla estando a dos metros de la persona que me agredió sexualmente, entonces es verdaderamente un camino muy tortuoso. Ese proceso, Yamile, y a modo de construir como recomendación y como consejo, esos procesos precisamente por acceso carnal violento, se tienen que mejorar, tienen que favorecer mucho más a la víctima, me refiero a eso que usted me está diciendo, mire yo tuve que ir a un juzgado, ver mi agresor, relatar y revivir otra vez todo, que es precisamente lo que hemos querido evitar en esta entrevista. Bueno, el hecho de que yo haya ido al juzgado y haya presentado mi testimonio a pesar de que él estuviera allá, fue una decisión mía, creo que era más una decisión de demostrarle al que yo ya no le tengo miedo, pero es una decisión que para las otras víctimas o para otras víctimas que me puedan estar escuchando, se puede solicitar que no las obliguen a estar en el mismo lugar por la aplicación del principio de no confrontación, que está estipulado en la Convención Belén-Dópará. Esa es una decisión que pueden tomar, no solamente en procesos penales, sino en cualquier tipo de proceso, si es su derecho y tiene que ser respetado. Pero lo que sí tiene que pasar es que haya mayor regulación sobre incluso lo que dicen las defensas y cómo se ejercen esas defensas, cómo nos hacen ver como las peores personas del mundo, nos hacen aumentar los sentimientos de culpa que ya de hecho son muy comunes en las víctimas de violencia sexual, pero en todo caso lo que más hay que impulsar es que los procesos sean rápidos, es decir, no puede ser que un proceso se tome nueve años y mi proceso es una excepción porque los márgenes de impunidad de violencia sexual en Colombia están en el 98%, entonces no puede seguir pasando esto porque si no las víctimas no van a denunciar y lo que vamos a generar es una sociedad que tolera la violencia sexual, sobre todo frente a las mujeres adultas y que evidentemente frente a las niñas también hay unos aspectos muy graves como el hecho de que haya condenas por violencia sexual contra niñas, como ocurrió también en Tunja, en un caso en el que yo soy la abogada de la víctima y él sigue en libertad, hoy nos enteramos que está en un colegio de niñas tratando de vender libros y ellos siguen en libertad hasta que haya una segunda instancia, lo cual es supremamente grave. Ese detalle que me cuenta Yamil es supremamente grave, es supremamente grave, este señor está trabajando en un colegio de niñas. No, está intentando entrar para vender libros. Está intentando entrar, ¿en este momento el qué hace? ¿Sigue de profesor? No, él hace parte, trabaja como para una editorial de estas que van y venden libros en los colegios, pero está tratando de ingresar a un colegio además femenino en Tunja, o sea en este momento que estoy hablando contigo, mi equipo está haciendo todo lo posible para impedir que se le dé el permiso para ingresar, pero esto ocurre porque una vez sentenciados no hay encarcelamiento a pesar de que ya hay una primera instancia y para que salga una segunda instancia pueden pasar seis meses, nueve meses e incluso un año por la congestión judicial. Entonces imagínate la gravedad del asunto de que estas personas sigan en libertad a pesar de que ya se ha comprobado lo que han hecho y que la segunda instancia puede salir mientras ellos están pagando una condena. Entonces es una situación supremamente grave que sobre todo en mi caso me alerta mucho por las niñas y por el mensaje que se le da a las niñas y es que no pueden vivir en paz porque estas personas pueden seguir en libertad hasta que haya una sentencia de segunda instancia. Yamile, ¿por cuenta de quién este caso se logra desenredar después de tanto tiempo? Bueno, eso es un ejercicio mío de mucha suerte, tengo que decirte de haber encontrado a mi abogado a Santiago Tobón Herrera que además ha trabajado para mí de manera gratuita porque yo no tengo los medios para pagar lo que vale una representación de víctimas y por el grupo de género y el doctor Mario que es el fiscal que designaron desde el nivel central de la fiscalía que logran impulsar este caso de la manera más adecuada, para facilitar que los testigos estuvieran en el momento que no hubiera dilaciones que presentaran su testimonio de manera espontánea. Entonces fue un trabajo articulado entre la representación de víctimas pues de quien les habla y la fiscalía y por supuesto pues contamos en este caso por una situación que hubo allí con dos jueces, ambos jueces muy serios, muy competentes y ágiles en medio pues de lo que recibieron porque lo recibieron hasta el 2019 para poder sacar adelante este proceso muy a pesar de que la defensa hizo todo para dilatarlo hasta el último momento. Hicieron todo para dilatar el proceso pero finalmente se pudo sacar adelante. Yamile, ¿ahora qué sigue? ¿Usted se siente reparada? No, no, por supuesto que no. La reparación será un ejercicio que iniciemos desde la estrategia legal, eso es una cosa que estamos mirando desde qué ángulo iniciar. La reparación podía venir si esta persona admitiera que lo que hizo fue un delito, que lo que hizo no era un derecho que él tenía, que nadie puede obligar a otra persona ni nadie puede forzar a una persona y someterla sexualmente, pero él hasta el último momento tuvo una actitud absolutamente cínica, pues como ya les relaté, su teoría de la defensa es bastante cínica, entonces no hay una reparación profunda y sobre todo pues está el dolor de nueve años, de transcurridos nueve años recibirlo, entonces la reparación no la hay, sin embargo sí hay un sentimiento de alivio, de quitarse mucho peso encima y de saber que esta lucha valió la pena y que sigue valiendo la pena porque busca lo que mi trabajo, lo que yo decidí convertir, esto como mi trabajo pues sea una justicia para todas, considero que cada condena que haya por este tipo de casos de alguna manera representa justicia para todas quienes hemos sufrido este tipo de violencia, entonces pues no estoy reparada, pero al menos estoy aliviada y con muchas ganas de seguir trabajando para las víctimas. Un duro testimonio de un caso que llegó a, bueno, está en apelación el caso, pero se hizo justicia ya con una sentencia condenatoria hacia el victimario, victimario por acceso carnal violento. Yamile Roncancio, la directora de Justicia para Todas, dándonos su duro testimonio aquí en Caracol ahora. Yamile, muchas gracias por estos minutos. Muchas gracias a ustedes por el apoyo, siempre un abrazo y saludos a la audiencia. A las 10.28 minutos hacemos una nueva pausa en Caracol ahora y ya volvemos con lo que es tendencia en las redes sociales. Volvemos. Me está entrando una videollamada y de un número desconocido. ¿Quién será? ¿Será que contesto? ¿Será que es el amor de mi vida? ¿Qué tal sea mi crush? ¿Qué tal me haya ganado el baloto? ¿Y qué?